Hey, 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 alquilados, falunco ¿Cuántas veces me dijiste que tú no te meterías con un tipo como yo? Pero ahora estamos solos y todo eso se te olvida el orgullo donde quedó Colombia Viene a mis acabas, yo lo orgulloso, claro La batería soy yo, quien iba a pensar que te iba a ganar la pasión Que era mejor Viene a mis acabas, yo lo orgulloso, claro La batería soy yo, quien iba a pensar que te iba a ganar la pasión Que era mejor Tanto que decía que con un tipo como yo no se iba a meter Tanto que hablaba y si escupes para arriba en la cara te va a caber Tú te quieres ser una amiga, tú me creías un perdedor Ahora te quieres ser una amiga, me he marcado un poquitico de pasión Y ya tengo esa piedra que tienes por todo eso Tú volviste a los brazos del hombre aquel A quien juraste nunca vuelvo a ver No te puedo entender No me subes tú más que a un lago me echaste Pensaste que yo no tenía tu categoría Te equivocas, mira que me iría Y al lado mío tú terminarías sin un bye-bye Ahora quieres que te dé amor Ahora quieres que te dé calor Pero como te conozco, sé cuál es tu intención Y ahora quieres que te dé amor Ahora quieres que te dé calor Pero como te conozco, sé cuál es tu intención Que te dé amor Que te dé mis acabas y todo el orgullo se quedó Y ahora te digas soy yo Que te iba a pensar que hoy va a ganar la pasión Que yo era mejor Que te dé mis acabas y todo el orgullo se quedó Y ahora te digas soy yo Que te dé mis acabas y todo el orgullo se quedó Que con un tipo como yo no se iba a meter Tanto que hablaba Y si escupas para arriba en la cara te va a caer Mis palabras me decían que no Pero algo en tu mirada me decía que sí Que nadie me anda en el corazón Por eso no me sorprende verte atrás de mí ¿Cuántas veces tú dijiste que nunca te meterías con un tipo como yo? Pero ahora que estamos solos Todo eso se te olvida el orgullo de Nekka Ven en ese caballero tuyo se quedó Y ahora te digas soy yo Que te iba a pensar que hoy va a ganar la pasión Que yo era mejor Ven en ese caballero tuyo se quedó Y ahora te digas soy yo Que te iba a pensar que hoy va a ganar la pasión Que yo era mejor A tu lado Soy un contán a ver todos Frank Fusion Rony One D.S.B.S. La Ruz Colombia Puerto Rico Colombia y Puerto Rico Los capos de esta cuestión Eso es pura pura playa Más playa Más playa Más playa Chave en la vera Alquilado Y ahora te digas que ahora te digas que no 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 te digas que